Como lo prometido es deuda, hoy nos encontramos en el mejor noticiero del mundo. De nosotros, para ustedes y el resto del mundo, está para iniciar Noticiero. Cercazmo, en la cual estamos mostrando la realidad del Distrito de Buenaventura, en la cual hoy nos encontramos en Inder Buenaventura. Venga, venga, venga. Estamos en Inder Buenaventura y estamos tomando el mejor jugo del Pacífico del Valle. Para que usted y su familia no falle, los invitamos a tomar juguito del Valle. Este es el Pacífico del Valle. Esta es la entrada del Inder Buenaventura, vean. Instituto de Especial de Deportes de Recación y el Tiempo Libre de Buenaventura. Con su entrada triunfal y principal, aquí estamos. Esto no pasa en ninguna otra parte del mundo, porque usted tiene la dicha de tener el mejor Pacífico del Valle. Si necesita Gaitorade, perdón, Gaitorade, si necesita Balbum, si necesita Subway. Todo lo consigue aquí en Inder Buenaventura. Con vista, con vista y la entrada del botadero de la basura. Buenaventura. Vamos, vamos a entrar para él. Hoy vamos a mostrarle la realidad de Inder Buenaventura. ¿Cómo se viene trabajando? No se olviden de que vamos para un partido, vamos entrando al Coliseo. Es que la plata del presupuesto todavía no alcanza para esto. Ya lo metimos ahí. ¿Vamos a meter ahí? Cuando nos alcance la plata, vamos a mandar a soldar esto. Pero por ahora, digamos. ¿Es el Juego Nacional? Sí. Bueno, entonces vamos a invitar a algo que sí es positivo. Sobre todo, algo que es positivo. Los Juegos Nacionales de Ajedrez. Así que vamos, venga por cinco minutos. Hoy están... Hoy está Buenaventura de sede en los Juegos Nacionales de Ajedrez. Porque hoy estamos en Noti Sarcasmo. Que siempre intenta cumplir la realidad de un pueblo. Bueno, y aquí estamos en Buenaventura y estos son los Juegos Nacionales de Ajedrez. Como ustedes podrán ver, nos encontramos en el Coliseo del Centro. Aquí lo llaman, aquí lo conocemos en Buenaventura, el Coliseo del Centro. Y ustedes pueden ver el concurso. Porque estamos en el Juego, los Juegos Nacionales de Ajedrez. Dice que con el ajedrez y... ¿Qué más nos vemos con ustedes? Entonces aquí estamos en este ejercicio para que ustedes vean cómo es. No se les olvide, hay que guardar un poquito de silencio. Porque los chicos están concentrados en hacer las jugadas excelentes. Buenaventura es sede el día de hoy para el Juego Nacional de Ajedrez. Que está en el semifinal. La final sería en Cali. Y en la próxima semana se estaría trabajando. En dicha respuesta. Allá tenemos varios periodistas. De los filósofos del deporte. En los cuales están concentrados. Y observando que terminen el juego para poder hacer sus transmisiones. Porque la realidad del pueblo solo se la muestra Notisarca. Aquí está el secretario de Inter Buenaventura. El Inter de Inter de Inter. Y los sorenos. Y tener una chupa y tener organizada para poder llevar la vida. Porque aquí imagínense. Estamos en los Juegos Nacionales. Y la persona que se encuentre con el antebacio. Pues lo estamos mostrando porque hace parte de la realidad. Es una gran persona. Y que en realidad quiere trabajar por el deporte de Buenaventura. Porque con el deporte rompemos fronteras. Sí, señores. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan siempre. O que nos están viendo. Ahí, Johnny de la O. Brian Estupiñán. A todos ustedes que nos están viendo en directo por las redes sociales. Por Facebook. Un saludo muy especial por seguirnos siempre. Notisarcasmo. Gracias por estar pendiente de todo lo que hacemos. Y hoy el tema es el deporte en Buenaventura. Y vamos a hablar entonces de qué pasa con los deportistas. Que son los deportistas número uno. Y que tienen las mejores condiciones que puede tener Buenaventura. Para responder a la realidad deportiva. Aquí estamos entonces en el Coliseo. Donde queda el Inter Buenaventura. Muchas cosas por hacer. Y habría que preguntarse también. Qué pasa con los presupuestos. Y qué pasa con todos esos recursos. Por ejemplo, que se utiliza. O se debe utilizar para el deporte. Porque nuestros deportistas tienen grandes dificultades. Por ejemplo, los deportistas necesitan apoyo. Y alguien me decía estos días. Que estaba en un barrio que el Inter Buenaventura. Tiene una característica. Decía él. Lo que pasa es que no invitemos al Inder. O no le mandemos solicitud. Porque ellos siempre van. Se toman la fotografía. Y adiós. Por favor. O sea, no se trata de tomarse la fotografía. Por favor. Y él decía. Pero ni unos pitos compran. Decía él. Pero por favor. O sea. Yo pienso que la plata del deporte. Y si rompe frontera. Pues si vamos a romper frontera. Pues romper frontera significa. Invertir la platita en lo que se debe. La plata del deporte debe invertirse. Porque Buenaventura tiene grandes exponentes. Pero hoy. Los lugares. Como el Policía del Cristal. El Estadio Marino Klinger. Dicen de qué tipo de administraciones tenemos. Entonces. Sigamos revisando este espacio. Para que ustedes vean cómo están. Y lo puedan ver. A todos los que nos ven dentro y fuera de Colombia. Un saludo muy especial. Por estarnos siguiendo en vivo. Y esto es Buenaventura. Y así es la plata de nosotros. Por ejemplo. Miren. Imposible que no vayamos a tener. Para arreglar esto. Para arreglar esto. Con toda la plata que tiene Buenaventura. Cosas mínimas. Pero igual es que esto pasa en Buenaventura. Y pues aquí. Los deportistas tienen que suplicarle a su administración. Para que pueda invertir en algo. Porque la platita se pierde. Porque al Estadio Marino Klinger. Se le van a poner 30 mil millones de pesos. Que ojalá se vean. Y no pase como la hora del malecón. Que son 27 mil millones. Y es solamente una acomodación de ese espacio. Y esto es entonces Notis Arcafa. No se les olvide. Jesse Andrés. Un saludo. Muchas gracias. Que nos están viendo. Desde México. Desde Texas. Y la realidad. Es una sola. Porque se está viendo. Que se están haciendo unas renovaciones. E Inter Buenaventura. Antemano. Hay que felicitar. Porque el objetivo es trabajar. En hacerle una renovación. A todo lo que está pasando. Yo quiero mirar. Y quiero decir el día de hoy. Como se está trabajando. En Buenaventura. En el tema del deporte. Ya que. Los Juegos Nacionales. Los Juegos Departamentales. Los tenemos ahorita en mayo. Como se viene haciendo el fortalecimiento. De Béisbol. Ya sabemos de que nosotros no tenemos. Esa disciplina. Como tenemos el fortalecimiento. De atletismo. Si se viene trabajando. O no se viene trabajando. Para podernos traer una medalla. Ahorita en mayo. En los Juegos Departamentales. En Kaeguot. ¿Cómo estamos? Balón pesado. Ya sabemos de que. No entra directamente balón pesado. En los Juegos Departamentales. Baloncesto. Pesa. Fútbol. Bolesbol. Lucha. Karate 2. Boceo. Natación. Balón mano. Tenis de mesa. Rugby. Tudo. Patinaje. Ciclismo. Ajedrez. ¿Cómo directamente esos escenarios? Esos juegos. Se vienen haciendo el fortalecimiento. Para que Buenaventura. Puede ser fuerte. En esa disciplina. Nosotros lo que queremos. Es mirar. ¿Cómo? Inter Buenaventura. Viene trabajando. Porque la realidad de un pueblo. Es una sola. Vamos a mostrar. ¿Qué está sucediendo? No, no. Disculpame, yo te dije que íbamos a tener en el sitio de escucharme, en el pecho de algo, pero no te escuches que tiene mucha labia. Entonces, disculpame, no, y entonces ahí está la basura, no sé cómo mostramos algo que es la realidad. La basura que está tirada sobre la luz. Pero si fuera, no toques todo. Porque la gente no echó los juguitos, por ejemplo, no están en la chupita de verdad. No, se echaron, se echaron, pero ¿qué pasa? Vienen los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, están en la chupa, ¿qué hacen? Ahora, lo tiran, esto es lo que hay, están las bolsas. Hoy estamos en un día postido. Ustedes pueden notar que cada vez estamos salidos, no hay peligro, no hay peligro. Ustedes pueden notar que cada vez, yo quiero mucha buena aventura, aunque no estoy aquí, pero yo meto la mamba en la condena con esto. ¿Qué? Ustedes han dicho que hoy no me he escuchado. Hoy es el que se sentía a presentar. Y ustedes que son de aquí, deben de estar en la basura. ¿Cuándo pasa la basura? Están de impunidad, piden a su pueblo que debiera escuchar. A veces las personas que no son de aquí de Buenaventura, ven, 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 a veces las personas que no son de aquí de Buenaventura quieren más a la ciudad y aportan más a la ciudad. Ustedes que son periodistas que ven que hoy es domingo, ven que hoy es domingo, digo hoy es lunes festivo y que no hay servicio. Y por el hecho de que tenemos un torneo nacional aquí, los niños están entrando a torneo en esa basura. No, esta basura es la que se robó en los torneos nacionales que tenemos desde el viernes. ¿Qué día pasa la basura? Ustedes no es día aquí de Buenaventura. No, pues todos los sectores no pasa, la basura no pasa por todos los sectores en el mismo día. Dice el interés, el miércoles pasa la basura. Entonces, la alcaldía siempre nos ha dicho a nosotros que la basura se saca el día que pasa. Y hoy no pasa la basura porque hoy es lunes. Es decir, el miércoles. Si el miércoles pasa la basura, pues la pregunta es ¿por qué sacan la basura antes del día que pasa cuando la misma alcaldía y la EPA nos dicen a nosotros los bonaverientes que la basura se saca justo el día que pasa el carro? Porque inclusive en el nuevo código de policía establece que dejar la basura en los horarios que no son y en los tiempos que no son, por ejemplo, es causar de un. Esto lo dice el código. Y es, por favor, me parece fatal que la misma institucionalidad pública sea que informe a, por ejemplo, el desorden de dando la basura el día que no pasa la basura, independientemente de que sea objetivo y que no trabaja en los tiempos. O el duelo más lógico es pasar y sacar la basura el día miércoles que creemos que es lo más adecuado. Entonces les voy a hablar de esas diferencias. Como nosotros queremos al pueblo, le mostramos la realidad de lo que sucede en el distrito de Buenaventura. Porque eso es notic... Sarcasmo de nosotros, de ustedes y del resto del mundo. Y ahora vamos a hablar, bueno, Cristian nos va a hablar, ustedes pudieron observar esto. Lo que pasa es que hay justificación. Los entes públicos siempre se justifican cuando hacen las cosas mal. Si este ejercicio de la basura fuera sido en la casa de cualquier persona, les aseguro que le hubiesen dicho que es causal de multa. O sencillamente, si esto hubiese pasado en cualquier otro lugar de Buenaventura, le hubiesen dicho que ustedes deben esperar que pase el carro de la basura. Ah, pero como es el Inter Buenaventura y sacaron la basura el lunes, que no les toca la basura sino el miércoles, entonces nadie puede decir nada, según lo que dice el compañero. Pero igual Cristian nos va a contar un poco de cómo está el tema deportivo en Buenaventura, para que ustedes vayan viendo cómo es que funciona esta ciudad. Fuerte, 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 porque estamos hablando de la realidad de un pueblo, y por eso no tenemos que dejar que nos den la vueltica y nos maren. Porque ya nos están hablando, nos están diciendo de que muchas personas nos quieren marear, y están intentando, entre comillas, darnos un recurso a muchas personas líderes del Distrito de Buenaventura, para que hagamos silencio de cada una de las cosas que sucede en el Distrito. Como les venía diciendo, el objetivo es cómo se fortalece Buenaventura en el tema del deporte. El objetivo no es que los entrenadores deportivos sean los que les brinden las oportunidades a los chicos deportistas de Buenaventura, o sino que Inder Buenaventura, con sus secretarios y todas sus personas que trabajan en estos escenarios, en estos espacios, les brinden las opciones a los deportistas de Buenaventura, en traer personas para hacer meduría, y no que seamos nosotros que estemos haciendo esos fortalecimientos. Porque hoy les estamos mostrando la realidad de un pueblo, y la realidad del pueblo es una sola. Ya les mencioné, todos los deportes, que Buenaventura directamente va a participar en los fuegos departamentales, y nosotros queremos y creemos que se va a hacer una buena participación. ¿Qué se está haciendo para ese fortalecimiento? No se sabe. No se sabe qué se está haciendo para el fortalecimiento de esos dichos deportistas que van a estar en los fuegos departamentales, ahora en mayo, que ya sabemos de que el tiempo es hora, y lo que tenemos es inclusivamente eso. No tenemos tiempo para trabajar, y la razón es cómo se está trabajando en los deportistas de cada uno de esas especialidades. Cómo Inder Buenaventura le está haciendo el fortalecimiento. Y muy pronto estaremos mostrándoles a ustedes qué hace Inder Buenaventura para que nosotros vayamos a hacer una buena participación en los fuegos departamentales. Ya sabemos cómo está Buenaventura en temas de deporte. El tema que nos compete y que nosotros siempre intentamos fortalecer es el tema del fútbol. ¿Cuál es el apoyo que se le está dando a esos dichos deportes? Ya sabemos de que en Buenaventura el 23 hubo una veuría de unas personas fuertes en el fútbol profesional colombiano. En la cual ahora tenemos jugadores en varios equipos profesionales como en Universitario de Popayán, como en el Deportivo Cali, y en dichos equipos que militan en el fútbol profesional del fútbol profesional colombiano. La realidad del pueblo es una sola y nosotros queremos que nos digan qué se está haciendo y cómo se viene trabajando en el tema del deporte. Bueno, pues además de eso de lo que Cristian les acaba de contar de todo el tema de lo del deporte, para nadie es un secreto que en Buenaventura casi siempre nos llenamos la boca diciendo que los deportistas son los mejores. Inclusive siempre hablamos de que tenemos los mejores deportistas. Pero cuando hablamos de tema de inversión para los deportistas es cuando verdaderamente nos damos de cuenta que la realidad de lo que dicen no es igual porque sencillamente se llenan la boca diciendo que tenemos los mejores deportistas. Pero a la hora de aportarle a los deportistas y apoyarlos verdaderamente como se debe, lamentablemente nunca se cuenta con la participación efectiva. Por ejemplo, aquí hay grandes talentos, pero por ejemplo los recursos que tienen que ver para que los lugares, por ejemplo, que estén en condiciones últimas para que se puedan preparar, los deportistas casi nunca funcionan. Por ejemplo, el estadio, el polideportivo, el cristal, hay una cancha que se encuentra antes de llegar a Miraflores por la parte de atrás donde usted ve que los muchachos tienen que hacer hochas y panochas como decimos para poder tener un espacio deportivo cuando están los recursos. Entonces la gran pregunta es ¿qué estamos haciendo en Buenaventura? ¿Por qué no llenamos la boca diciendo que aquí están los deportistas y que nos apoyamos? Cuando sabemos que es mentira, cuando sabemos que los deportistas tienen que pasar trabajo muchas veces para poder llegar a los diferentes escenarios deportivos. Por su cuenta, inclusive ahora mismo hay unos compañeros de Buenaventura que tienen una invitación extranjera para ir hasta el extranjero a jugar y están buscando las condiciones y la forma para poder llegar por sus propios medios porque nuestra administración no ha dado cara y no ha respondido. Pero cuando esos deportistas logren triunfar van a decir que son los deportistas de Buenaventura y que inclusive aquí estamos y se van a vanagloriar porque así suelen hacerlo. Pero a los deportistas no los apoyan como debe ser. Inclusive hay que preguntarse por qué los espacios deportivos están en las condiciones que están. Son solamente realidades que se vienen en Buenaventura y nosotros tenemos que pelar el ojo porque la platica que se mueve por Buenaventura es suya, mía y de todo. Así que por favor pues a despertar y pues ellos se enojaron porque mostramos el basural que está a la entrada pero el basural dice la realidad de Buenaventura. El basural dice que por ejemplo están incumpliendo con la norma. Nos dicen siempre que nosotros debemos sacar la basura el día que nos toca la basura pero nos encontramos con un ejercicio de que acá pasa la basura los miércoles y que sacan la basura a la calle el lunes. La gran pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es que todos sabemos que si uno deja la basura en la calle pueden haber personas de la calle que la revuelquen y que la saquen. Entonces si sabemos eso tenemos que sacar la basura el día que toca sacar la basura. No se puede sacar la basura un día antes porque eso no tiene ninguna razón de ser y menos cuando es la administración la que nos dice siempre que tenemos que ser nosotros los que repamos la basura. Cuando por ejemplo la gente de la comunidad saca la basura cuando no es nos escandalizamos pero cuando es la institucionalidad es decir la misma administración que lo hace entonces nosotros tenemos que callarnos porque eso es ridiculizar. Por favor ¿cuál ridiculizar? Si no muestran la realidad como es. Hay que decir la realidad como es y la realidad es que hay que ser muy cochino para uno tener que en la entrada de la dependencia donde uno trabaja tener ese basural. Hay que ser bien cochino para uno tener ese basural cuando saben que el miércoles pasan la basura por favor la basura hay que sacarle el día que pasa y así como le dicen a la gente que haga pues también pónganse las pilas pues. No se olviden el club Los Millonarios le ha llegado una invitación de la ciudad real de España en la cual ellos quieren cumplir con su invitación. Nosotros le pedimos a la administración que se ponga la mano en el corazón Inder Buenaventura y que luche por los deportistas porque chao chao le dice notic sarcasmo será para la próxima no se les olvide de que nos vemos el próximo lunes en el mismo canal y los esperamos estén atentos de nosotros porque nosotros estamos atentos de la ciudad y del distrito de Buenaventura chao chao